Desde niño era un poquito inquieto y nunca fui hiperactivo, pero sí casi llegando de hiperactividad. Y le recomendaron el papá de mi mamá, un amigo de él le recomendó que muriera en este deporte. Empecé a jugar a los tres años sin el fútbol americano equipado. Es exactamente el fútbol americano lo que formó mi vida. Lo que yo soy dentro y fuera del campo, en su momento cuando fui jugador, pues lo llevé a la par a mi vida. ¿Por qué digo que el fútbol americano formó parte de mi vida o me formó en mi vida? Porque yo tomé la decisión desde el tercer año de secundaria de que iba a ser licenciado de Educación Física o profesor para ir a la par. Yo empecé a couchar desde los 15 años a la fecha ahorita e interrumpidamente. Porque me convenció tanto el trabajo en equipo, la filosofía que maneja el fútbol americano, que me ha formado en todos aspectos de mi vida. Si yo soy una persona profesional ahorita es por el fútbol americano. Si soy una persona casado con dos hijos es por el fútbol americano, sino por una familia, ¿no? Entonces todo lo asemejo a que el fútbol americano, pues me ha dado toda la esencia en mi persona para tratar de ser una persona de bien en la vida, me lo ha hecho el fútbol americano. Así lo podrían catalogar. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Olvera e invito a todos los niños de todas las edades a nivel nacional que participen en este 39 Season de Performance Zone. 1. 2. PERFORMANCE ZONE 2. 3. 4. 5. PESORMACA. 7.